Hola, 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 ¿qué dicen? ¿Cómo les va? ¿Qué cuentan? ¿Cómo andan? Aquí estamos arrancando un nuevo Rocky River, siendo las 20.02 de la noche de este 10 de julio del 2020. Estamos en el Estudio Mayor, en el Centro Portenio, de FM Concepto, de 95.5, a través de la red de repetidoras a lo largo y ancho del país, a través de concepto fm.com.ar, de Radio Cat y mañana siendo retransmitidos por YouTube, para que puedan escuchar lo que tiene que ver con este programa. Las dos horas que caminaremos hasta las 10 de la noche, si Dios quiere, para luego retornar el próximo lunes. Opera técnicamente Matías Guillodes, está en la producción el querido Matías Valdés y me acompaña a la izquierda Gabriel Velarde. ¿Cómo andas, Gaby? Estimado San Tercero, muy buenas noches. ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Todo bien, por suerte. Con ropita de antaño, ya me cargó por mis pantalones de córdero hoy. Pantalones de córdero hoy, por el frío, ¿no? Sí, pero no tengo problema yo, la verdad que no hay drama. La ropa hay que usarla hasta que se gasta, hasta que se rompa. Y cuando se rompe hay que arreglar, hay que seguir usándola. Aparte estoy todo verde, parezco un muslo. ¿Eh? Sí, 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 la verdad. Parezco un... un alga. O una hierba, esa que le gusta a la Juancito Biela. ¿Cómo le va, Juan Biela? ¿Cómo anda? ¿Qué cuenta? ¿Qué dice? ¿Qué tal, muchachos? Muy, pero muy buenas noches. Buen viernes en Rocky River. A todo el staff, a los oyentes, por supuesto. Y me imagino que la hierba a la que se refiere en realidad es una planta, el aloe vera. Claro, ese que usted se pone cuando tiene alguna cicatriz, cuando tiene algún golpe. Y también me dijeron que le gusta mucho la otra hierba, esa que corta para cocinar, de cibulete. Sí. Huya mucho al cibulete. Cibulete es una. Y si no, se voy a perder. ¿Puedo hacerle una pregunta a mi compañero Juan Biela? Sí, cómo lo voy a poder. ¿Cuál es su facha, su atuendo de este momento, Juancito? Usted que es un hombre tan serio, tan correcto, ¿no? Siempre sale al aire tan perfectamente como a mí me gusta. La idea era quemarme en vivo, ¿no? Porque estoy con un busco. Por supuesto, tengo la remera de River, la que tiene el escudo de la izquierda. Esa que usa siempre, esa blanca con el escudo que conmemoraba los 100 años de River. No, 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 la que tiene unos laureles alrededor. Y sí, es esa, la que conmemoraba los 100 años. Por eso son los laureles. Ah, correcto. Bien. El bigote siempre prolijo, ¿no? Buso, remera, short. El bigote de prolijo. ¿Y está depilado usted? ¿Está depilado, Juan Biela? No. Pará. No. ¿Qué tiene de malo? ¿No está depilado? No. Ah, ¿y se ve igual? Digo, ¿se ven los pelos ahí en la pierna, todo? Sí, sí, por supuesto. Ah, ah, bueno. De pecho. Bueno, muy bien, bien macho. Un gran abrazo para Mario Palmieri de Pergamino, para Fer Pascucci de Tres Arroyos. Un gran abrazo también para mi amigo personal, Adriancito Moreira. Para toda la gente que se va aprendiendo en el aire de la radio. Hoy estaremos charlando con Carucha Corti, ex defensor de River, multicampeón con el millonario de la década del 90. La semana que viene traeremos también entrevistas todas las noches interesantísimas, ¿eh? Creo que vamos a arrancar el lunes con un defensor, el miércoles con un volante, el martes con un volante. Todos de la era moderna, 90, 2000, 2010. Y después hay que ver jueves y viernes, que hay que trabajar ambas notas. Le tengo mucha fe a un delantero, un delantero goleador, le tengo mucha fe. Vamos a ver si lo podemos encaminar este fin de semana. También le estamos leyendo los mensajes al aire, Tano, que nos llegan al 11, 58, 81, 59, 70. 11, 5, 8, 8, 1, 59, 70. Hoy estaremos lanzando, al margen del juego que siempre hacemos, del cuánto sabés de River, vamos a estar lanzando un nuevo juego, y el ganador de ese juego, que será un ganador por semana, el enigmático, el jugador tapado, que tienen que adivinar y que lo van a hacer a este número, el 11. 11, 58, 81, 59, 70. Se ganan la carne para hacer una parrillada para cuatro personas. La carne para hacer a la parrilla para cuatro personas. Ya está el teléfono, pero déjeme saludar rapidito y al pie a Mati Bardini. ¿Cómo anda, Mati? ¿Cómo lo vea Tanito? Buenas noches. Qué viernes que vinieron hoy, ¿no? Cómo se tocan temas que durante la semana... ¿No? Un poquito más cuidado. ¿Soy viernes, feriados? A punto de descontrolarse el aire de Rocky River. Depende, ¿eh? Depende. Me gusta porque hoy me paró la policía, cuando venía para acá me pidieron el permiso, a modo de recer, trabajaron bien. Casi me pisa en el estacionamiento. Se me rompió la botellita de agua, bueno, medio... pero no importa. Sí, andaba con ganas de pisarlo a velar desde el estacionamiento. Estaba muy tentado. Bueno, déjeme saludar. ¿Está listo para perder Mati Bardini, para subirse al Rini y perder conmigo otra vez? Me parece que lo de hoy, Tanito querido, lamentablemente, no tenía muchas chances, ¿eh? Nos escucha gente de River. Ya arranco con eso. Nos escucha gente de River. Gente que le gusta el buen fútbol. Listo. Bueno, veremos. Joaquín Esner, Aria Coquito, uno de los pilares fundamentales del mundo millonario virtual, el que tenemos en Instagram. ¿Cómo andas, Coco? Están muy buenas noches. Buenas noches para Gabi, para todos los oyentes. Tal como decís, estrenamos un nuevo mundo millonario con Andrés, de la filial de Villa Constitución. Recién me estaba escribiendo, está muy contento, con muchas repercusiones por allá, por la provincia de Santa Fe. Tremenda la sede, la filial de Villa Constitución, Pinino Más. Con Andrés, el vicepresidente, que se hace cargo de muchas cuestiones. Entonces, tenemos mucha gente amiga en esa ciudad que está casi que pegada a San Nicolás, San Nicolás del lado de Buenos Aires y Villa Constitución del lado de Santa Fe. La Conmebol con una nueva locura, como ya nos tienen acostumbrados. Vamos a hablar de la posible fecha de iniciación de la Copa Libertadores. A ver, es una posible fecha porque continuamente siguen explotando casos en los diferentes países de América. Digo, ¿cómo vas a poner una fecha para iniciación de la Libertadores y de la Sudamericana? Si siguen apareciendo focos, si todos los días en nuestro país hay una cifra récord de infectados. Me parece una verdadera y total locura, como prácticamente toda la que hace la Conmebol. Gran abrazo a Sonia Cabrera, escuchándonos desde Junín, a Gabi, su marido y al resto de su familia. Hola, hola, ¿quién está en línea? Hola, Matías habla. Matías, querido, ¿cómo te va? ¿Cómo andan? ¿Bien? Bien. ¿De dónde sos, Matías? Villa del Parque. Ah, ¿ya participaste? Ayer, el desempate. Claro, el desempate, Matías, pasó. Es una sola pregunta esto, ¿no? Sí. Patea, esto es un penal. Patea, si la emboca, grandes chances y la tira afuera a esperar y a desearle todo el mal al rival del turno para que también la erre. En la nota hoy de Carucha tienen que estar los dos goles que más de entregar a Carucha. A Boca, el 3-2, y al 5.0 sobre la hora. Bien, se lo vamos a mencionar. Y también le vamos a mencionar la chilena del gol que le anularon, que seguramente lo siga recordando hasta el día de hoy. Sí, tal cual. ¿A quién tenemos enganchados? En la otra línea. Hola, hola. ¿Quién está enganchado? Hola. ¿Sí, amigo? Sí, buenas noches. ¿Cómo le va? Alejandro, la filial de Escobar. Alejandro de Escobar. Muy bien. Una filial contra un oyente. Los dos que pasaron ayer para hoy para el desempate y de ellos dos, uno quedará como el ganador del día jueves y luego se volverá a comunicar con nosotros para tratar de quedarse con la semana. Si se queda con la semana, ganará uno de los cuatro premios, porque es para los cuatro ganadores de las cuatro semanas, de Mi Patria es River, que son esos buzos del millonario que están extraordinarios. Está el buzo Bordeaux, está el buzo negro, está la campera negra y hay algo más. Hay otro abrigo más, que ahora no recuerdo cuál. Ah, el buzo retro. El buzo tricolor retro. Claro. Muy bueno. No sé, el ganador de la semana pasada eligió alguno de los cuatro. Hola, buenas noches. Buenas noches. No, todavía no pudimos definir eso como lo vamos a hacer. Sí, 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 no definimos. Es tipo aderocracia. Me gusta eso. Le mandan los cuatro modelos al del viernes pasado, ¿cuál te gusta? Era el que gane hoy, que elija el segundo, y bueno, el que viene dentro de los dos que le queda y el último lo que queda. Se lo mandamos por una... Es tal cual. Por una moto. Así es la cuestión. Bueno, vamos al primer penal. Vamos al penal del amigo de Villa del Parque. Con Matías. Con la capital federal. Matías. Tocayo. Vamos Matías, ¿eh? ¿Nervioso o cómo estás? Sí, un poquito, creo. Un poquito, tranqui. Bueno, vea. Vea. Para la primera pregunta. Bueno, vamos con la primera pregunta. Facilísima esta. ¿A quién le tira el caño Ortega en el Superclásico del año 2007? ¿Cómo? Lo dejó enroscado a paleta. Todavía lo está... ¡Facilísima! ¡Cole, cole, cole, cole! ¡Gol! ¡Facilísima! 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 ¿Por qué no le preguntaste qué significa Carlos? Yo tengo a Ledesma acá. A ti, a Ledesma. Ledesma. Para ahí... Ahí... Me equivoqué... Me equivoqué al destacarlo. Esa paleta... Claro. ...y hasta que a Ledesma me acabo de fijar en el mech. ¡Visto, Fede, Rata! No importa. No importa que vos tengas ahí a Ledesma. Sí, sí, ya sé, ya sé. No me imagino cómo debe estar Alistandro. Es sobre el lateral, que era la San Martín, en primer cuarto de campo, desde el río de La Plata y hacia la mitad de la cancha. Fernández. Todavía no se pudo descruzar las piernas. El burrito Ortega estaba de espaldas... Estaba con su dilema, que estaba Juan Biela cuando hizo las preguntas. No, era cuestión de... Ah, es vegetariano, Juancito, también. También, como vos. Bueno, el burrito Ortega estaba de espaldas a los bancos de suplentes y paleta de espaldas a su arco, digamos. Claro, claro. Bueno, vamos entonces, ahora... Pero la placa está, ¿no? Sí. Que estas preguntas de desempate, la del participante 1, la número 1, es similar a la del participante 2, la número 1. Ah, es fácil. Claro. Y la... Claro. Es 1 y 1. Bárbaro. Bueno, vamos con Alejandro. No terminamos más con preguntas tan fáciles. Sí. ¿Listo, Ale? Vale. Buena pregunta. Súper fácil. ¿En qué torneo le hace dos goles Higuaín a Boque? ¿De qué año? No, ¿en qué torneo? Torneo. No confunda. Claude Puglia. ¿De qué año? ¿De qué año? No sé, 2000... No, 1999. No. ¿Atrás? No. No, 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 no. Apertó a 2006. 2006, más para atrás. Una pena, amigo. Era fácil, ¿eh? Era fácil. Uno de los dos goles de taco en el arco del Río de la Plata. Tengo la selección que ya la dio aquí. Muy bien. Bueno, amigazo. Bueno, gracias por participar, Ale. Un abrazo. Salud a los chicos de Escobar, de Río de Escobar. Un abrazo grande para toda la barra de Escobar, para toda la filial de Escobar. Bueno, ganó el amigo de Villa del Parque. Claro, que lo vamos a estar llamando en el último bloque, sí. ¿Contra quién compite? Él va a competir... Con Juan de la final de Quito. Con final Quito. Ah. Ese que fue polémico. ¿Qué fue? Claro, claro. Hablamos ayer con Juan y el otro día. Bueno, entonces... Yo soy hincha de Juan de Quito. Quiero dejarlo muy claro. Bueno, bueno. Porque googlea como usted, ¿no? Googlea rápido como usted. Es un maestro. Tiene la suerte de su lado. Tiene buen, buen par. Tiene el maestro más rápido, adecuado. Va, Villa del Parque contra Quito y los otros dos. Filial Andorra, Matías de aquí. Andorra contra... Y la filial de San Fernando. San Fernando. Muy bien. International. No, hay que hinchar por San Fernando y por Villa del Parque. Más cerca, ¿no? Para entregar los premios. Dejate de joder. Que vengan acá. No, no te olvides de los canjes para cuando viajes por Copa, Quito. Sí, está bien. Pero bueno, que vengan a buscarlo acá a la radio. Bueno, vamos a... ¿A dónde vamos? Juancito o Viola? Tenemos el... ¿Vamos ahora con el enganchado? Saludando al que tenés en línea. Acá le doy ahora a Matías. Ya está enganchado. Matías, querido, ¿cómo te va? Radio. Hola, hola. ¿Todo bien? ¿Cómo van las páginas con la radio? Dale, dale. Matías Tobela, de la filial Andorra. Es verdad que ya venía el juego. En realidad hicimos el desempate que si no hubiera existido la posibilidad que ayer empardaran, hoy arrancábamos ya pensando en el ganador de la semana. En lo que nos metemos ahora es la final del viernes. La final del viernes de la semana, claro. Claro, tal cual. Te va a poner áspero, ¿no el tema ahora o no? Sí, vamos a ver, ¿eh? Vamos a ver porque pasaron preguntas facilísimas. Matías Tobela, de Andorra. ¿Qué temperatura tenemos allá en Andorra? 16 grados, acá es montaña, ¿viste? No hace tanto calor. No hace tanto calor. Y si vas a Barcelona, que lo tenés ahí al toque, ¿qué temperatura hará? Ahí tenés, ahí ya tenés temperaturas altas. Veintipico de grados de noche y donde el día te dan treinta, en verano. Era para ir a la playa ahora, ¿no? Para la playita, mirá, Tano, una cosa importante, hoy es viernes y la gente de River lo sabe. Dejame un minuto, mirá, a ver si te acordás de esto. La banda está loca, no se puede decir lo otro. Mirá, 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 si la gente de River lo sabe. Es verdad, igual este tema no podemos cantar en la radio. ¿No podemos cantar? No, no se puede cantar, no. No. La banda está loca solamente, se puede cantar. Después no se puede cantar lo que sigue, no se puede cantar lo que sigue. El ritmo es de la banda de cumbia repiola, ¿no, Matín? El ritmo está bueno, pero después la letra... Mandalo un beso a mi viejo que está escuchando de Buenos Aires ahí, mi viejo... ¿Cómo se llama? Claudio. 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 Claudio Tobela, un abrazo grande y gracias por haber hecho a un riverplatense más. Por haber traído, en realidad, a un riverplatense más al mundo. Ahí estamos, ahí estamos, Tanito. Bueno, tenemos enganchado el otro, ahora lo vamos a tener a Mati. ¿Quién está enganchado? Hola, hola. Gustavo de San Fernando. Gustavo, querido de San Fernando. Bueno, ahora se ven los pingos, ¿eh? ¡Vamos a San Fernando! ¡Vamos a River! Veremos quién se queda con el premio de la semana. Y el ganador de la semana pasa al premio del mes. El premio del mes será una camiseta original de camisetas Nani. Hoy se gana en un abrigo de mi patria River, que es ropa alternativa, que tiene la marquita de las tres días. Es hermosa, toda la ropa es hermosa, con el escudo de River bordado y todo, bien abrigada. Y el ganador del mes se lleva la camiseta oficial de River. Y este pasa a competir para ser el ganador del semestre. Mirá vos. El ganador del semestre se gana un viaje con el equipo de Sintonía Monumental al interior del país, All Inclusive. Eso significa viaje en micro, ida y vuelta, hospedaje, las comidas que sean necesarias, y el acceso a vivir el partido en la cabina de Sintonía Monumental. ¡Espectacular! ¡Bravo! ¡Bravo! Ahora, ahora, siempre está el debate, che, bueno, pero yo soy de Andorra, extraordinario. De Andorra te vas a Barcelona, de Barcelona un avión directo a Ezeiza, te pasamos a buscar con el Suzuki Fan por Ezeiza, lo dejamos estacionado en casa, nos vamos en tren a retiro, y en el retiro nos vamos en micro. Se le va el presupuesto. Nosotros salimos de Buenos Aires, que no me veas, yo soy de Jujuy, hermoso, de Jujuy te venía a Buenos Aires, de Buenos Aires vamos a Mendoza. Esto es así, ¿eh? Así es simple. Bueno, si ganas el de San Fernando es fácil, ¿no? Claro, más servido. San Fernando es fácil. Claro. Bueno, vamos con los sobres y con las preguntas. ¿Estás en condiciones, Mati? Sí. Muy bien. Sí, 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 acá estoy. ¿Quién arranca? ¿Arranca, Matías? Ya arranca que Matías Torres está de Andorra, dale. Sobre del 1 al 4, Mati, pregunta de la 1 a la 10, ¿cuál elegís? Sobre del 1 al 4, el 4. Sobre 4 preguntas, son 3. 3 preguntas del 1 al 10, creo, de vuelta a la 9. Sí. La 1 y la 2. 9, 1 y la 2. 9, 1 y la 2. 9, 1 y la 2. Lo mismo que el martes, ¿no? Estuvo Mati. Él estuvo el martes, sí, él salió el martes. Claro, claro, la misma, ¿eh? ¿Cabal la dicen por ahí? Intentaremos. Se va la primera, entonces. Ahí va, vamos con la pregunta 9. Suspenso. ¿En qué año fue el primer ciclo de Mostaza Merlo como DT? ¿85? ¡No! Era fácil. No, 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 no. Incorrecta. Era fácil. Era fácil. Bueno. No pasa nada, quedan dos más. Claro, vamos a la obra con la pregunta número 1. Recordá, Mati, que tenés opciones, ¿eh? Cuando se va, el flaco Menotti, al cual no le fue bien en River, agarra a Mostaza Merlo, se va a Mostaza Merlo, agarra a Pasarela. Agarra a la puta madre. Claro, Mostaza Merlo ganó medio campeonato largo, el último campeonato verdaderamente largo que se jugó en el fútbol argentino lo ganó River, con dos entrenadores, la mitad con Mostaza y la mitad con Pasarela. Claro, había opciones, bueno, nada. Vamos a la de otra. Vamos con la 1. ¿Cuál fue el resultado del primer triunfo del profesionalismo frente al rival de toda la vida? Opciones. 3-0, 1-0 o 3-1. 3-1. ¡Correcto, correcto, correcto, correcto! ¡Correcto! ¡Un punto nada más! Sí, señor. Por ahora 1. Falta una pregunta que es la número 2. Poquitito. Un puntito. Bueno. Bueno, bien, Mati, vamos. Si metes sin opciones ahora, se asegura 3 puntos, que dentro de todo está bien. Faltan... Con un punto no merece ganar, ¿eh? Que me perdone, Mati. Con un punto me parece que está... No merece ganar. No, no, no. Vamos con la pregunta número 2, Valdés. Ahí va. Suspenso. Fácil, fácil. A ver. ¿Cómo se llamaban las tribunas San Martín y Belgrano cuando se construyó el Estadio Monumental? Ah, Océ, perdón. Oficial y Río de la Plata, Principal y Belgrano, San Martín y Río de la Plata. Ay, la puta madre. Bueno. Así no. Paciencia, tranqui. La 2, perdón. Por no decir una letra. No, 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 no. Que lo hice para el 25 de mayo. Ya mismo te metés, lo mirás y te informás sobre la historia del Monumental. La respuesta correcta, Mati, era Oficial y Río de la Plata. Un punto. Oficial barra social la San Martín y Río de la Plata la Belgrano porque la Avenida Udaondo llevaba el nombre Río de la Plata. Lleva Matías, tovela. Había un hondo, perdón, Había un hondo, Río de la Plata, se llamaba. Claro, se llamaba Río de la Plata y por eso la tribuna llevaba ese nombre. Sí, y la herradura, cuando era herradura, ¿qué se llamaba? ¿Sugur y directamente baja? No, 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 ahí estábamos hablando de la época que era la herradura. Una vez que se construye la Almirante Brown, baja y media, que fue por la venta de Sigur y llevaba el nombre de este Almirante, precisamente, que era quien dejó más huellas en la historia del Río de la Plata. Y como esa tribuna da el Río de la Plata, por eso llevaba tal nombre, Almirante Brown, hasta que se le cambió por Sibori en el año 2005, si mal no recuerdo. Ahí, 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 eso sí me acuerdo, perdón. Matías, querido. Disculpen, es muy tarde, capaz que vamos a hacer el culpado horario, perdón. No, no, un abrazo grande. Muchas gracias, Mati, por participar. La excusa no se te le viste. Pero pará, ya lo estás dando por perdido, hizo un punto, andás a ver. Un punto que no te ahorro yo. Estoy en el horno. No, no, mirá. Estoy en el horno hoy. Chao, Mati, un abrazo. Vamos con el amigo. Con el otro participante. Correcto, con Gustavo. Gusti estás ahí, ¿no? Acá estamos, escuchando y saludos a la gente de Andorra. Me gusta, me gusta. Se conozco. Buena onda, está bueno. Somos guerra. Somos tanques. Tranquilo, buena onda somos todos, de River. Gusti, ¿cómo estás? Todo muy bien, gente. Gracias nuevamente por compartir esto. Y nombraron también a un amigo hoy, Andrés de Villa Constitución, que es otro personaje que tenemos entre todas las filiales. Buenísimo. Buen gran muchacho. Sobres tiene que elegir del 1 al 3, don Gustavo, de San Fernando. El número 1 como River. Número 1, muy bien. Preguntas de la 1 a la 10 Tienen que ser 3, Gustavo 6-5-4 6-5-4, bien Bien, bien, vamos Bueno, vamos con la 6 Primer suspenso Vamos Gusti, eh En el recordado superclásico del 87 En el que River le da la vuelta Le da vuelta al partido 3-2 a Boque ¿Quién convierte el tercer gol del millonario? Dame la opción Porque tengo la mezcla Oscar Ruggeri Omar Arnaldo Palma Antonio Alza Mendy Palma ¡Correcto, Gustavo! El que hizo el segundo gol de ese partido Va a hablar esta noche con nosotros El señor Carucha Corti Un partido interesante con los penales Claro, porque primero R-1-River Los dos fueron en el mismo arco, eh Y en el último minuto del partido Justo antes de que termine R-1-Comas, ¿no? En Boca Claro Claro, correcto Y termina ganando River 3-2 Un partido que venía perdiendo 2 a 5 Tenía un corte de pelo parecido al de Benetti El jugador de San Martín de Tucumán Que le hace el gol en aquel partido Arreglado Del año 92 Bueno Sí, señor Vamos a La otra era La 5 Vamos con la 5 Tiene un punto, Gustavo, eh Este es fácil, Gustavo A ver ¿Cuál fue el primer cargo Que dio River a la Bruna Luego de haber sido jugador? Técnico No, 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 no Asistente Del director técnico No lo sé Qué mal que venimos Un punto Hasta ahora Le queda una pregunta Qué mal que venimos ¿Por qué, San Tercero? Sí, porque si Termina con un punto Hay que meter todas las fichas A ver qué viene No, no falta Todavía le queda Una pregunta a Gustavo Y quedan dos más Claro, por eso Dos participantes más Al final de la noche Sí, sí, sí Estándola sabía Hace esa voz, ¿no? Sí, cómo lo iba a saber Me parece que no Ah, por las dudas No dijiste Esta a las seis Que es fácil No, porque no vengo diciendo nada No me vengo mintiendo Igual tan no Si Matías dice Es fácil la difícil Y la difícil es Hernán Dice que es fácil Hernán, acuérdate que Si das más detalles Ese detalle puede servir a futuro Por una posible respuesta Yo no hablo más Trato de no hablar más Trato de no hablar más Vamos con la pregunta Número cuatro, Valdés Vale Estimado productor Vamos, Gustavo, eh Se queda la última Facilísima, Gustavo Entonces es re difícil ¿En qué año comenzó La construcción Del Estadio Monumental? Construcción El lunes Habíamos dicho Cuando fue la inauguración Y así que tuvo que haber sido En 1936 Muy bien Gustavo creo que había metido La construcción fue en el 36 En el 35 se puso La primera piedra Y fueron La piedra fundacional Claro, Liberti Con un par de dirigentes más A brindar ahí Pero la construcción Arrancó en 1936 Se parece que Gustavo Había ganado el lunes Con un pleno, ¿no? Había metido Uy, había metido el pleno ¿No, Gustavo? Exactamente Pero hoy estuvo medio flojito Hoy flujo Bien igual, ¿eh? Con tres puntos te digo que Tenés ahí casi El 51% Del viernes Metido Fernando me felicito Porque metí los seis Es verdad, la primera vez Sí, sí, sí Fuiste el primer oyente Participante Hasta ahora sigue con el récord ¿Eh? El récord, hermano Así que si no gana Algo le vamos a hacer llegar Seguramente Sí Bueno, amigo Un abrazo Les agradezco Gustavo de San Fernando Muchas gracias, Gustavo Abrazo Eliminó ya a Matías de Andorra Quedan dos por participar Quito Y... ¿Quién más quedaba? Queda Quito Y va a jugar Juan de Filial Quito Y Matías de Vizio del Parque Que acaba de ganar En el desempate Matías de Vizio del Parque Que recién acaba de ganar Muy bien Muy bien Juancito Biela Dame Pero tiene que ser rapidito Y al pie Porque ya son las 20.30 Ya tenemos que estar Comunicándonos con México Y ya tenemos que estar Mandando la primera De las dos tandas ¿Qué es lo que piensa Alejandro Domínguez? ¿Qué es lo que piensa Rodolfo Donofrio? Ayer hablamos con Franchéco Le dice No se sabe nada Hoy amanecemos Con otra cosa También habló El asistente Del Rafa Borré ¿Ustedes se acuerdan? Bah, no sé si se acuerdan Porque no tienen La obligación De seguirme en Twitter No tienen la obligación De tener Twitter Pero que yo dije En estos micrófonos Así que ahí dejamos De lado Twitter Que había un jugador Que yo tenía La información De que no iba A volver a ponerse La camiseta de River Que tiene el cartel De Se vende Y que por eso Salió a hablar Lucas Prato De que iba a apostar De que se iba a quedar En River De que Tratando de tirar Por la borda Todo lo que Había echado a rodar El Su representante Previamente A mí me Recontraseguran Que al Rafa Borré Lo van a vender Como sea Pero al Rafa Borré Lo van a vender ¿Por qué? ¿Por qué le dice a usted? Porque ayer Elsa Francescoli Nos dijo Que no iban a vender A nadie ¿A quién le creemos Entonces? Y bueno A ver Queda O la palabra De Francescoli O la información ¿O Francescoli Nos mintió? No O por ahí Hay algo Que no sabe Que se está perdiendo De algo Está La palabra De Francescoli La información Que yo tengo De hace un tiempo largo O Lo que ha dicho Hoy el profe Claro De Rafa Santos Borré Que Casi que Le abrió la puerta A todos los clubes europeos Para que se hagan Del delantero colombiano Claro Creo que lo más resonante Es eso Jamil Hurtado El preparador físico De Borré Diciendo Hoy Conoré Habló Hurtado Y dijo Que Rafa Se está preparando Como para ir a Europa Que cree Que este es el momento De dar el salto Entonces Esas declaraciones Por lo menos En el mundo River Hacen ruido Y me parece Que genera A ver Si bien nosotros Ayer Con Francescoli El manager Nos decía Que la dirigencia No le dijeron Que salgan a vender A nadie Ahora Estas declaraciones No sé Cómo van a caer Pero Por supuesto Que genera Una incertidumbre Con Borreta Tenés los números Ya te doy coco Tenés los números Frescos Juancito Del Rafa De las transferencias Es decir Los números frescos De si alguien Se quiere quedar Con Borré Cuánta plata Tiene que poner Y cuánto le queda A River Y Rafa Tiene una cláusula De 30 Tiene una cláusula De 30 No, no, no Pero no No van a poner 30 por Borreta Pero cuánto le queda A River Porque River No tiene River tiene Hoy Yo los tengo Frescos Los números Bien Porque River Hoy tiene Al 50% De Rafael Santos Borre Al que pagó En su momento El Atlético Madrid 7 millones de euros Hoy No pagó Los 7 millones de euros No, no, no Todavía debe De plata Bueno Bueno Pues la vida debe De ahí No, no, no Esperen, esperen Por eso Cotejen, cotejen Esperen Para, para, para Para, para Para poder Esperá, Mati Mati Para al menos Un 25% más Mati Cotejemos bien Los números Y después damos Tenemos una hora y media Más de programa Y después lo damos bien Porque yo en la cabeza Tengo Que si River Compraba En la primer negociación De Rafa Santos Borré El 100% Del colombiano Debía Desembolsar 9 millones De dólares Dólares ¿Estamos? ¿Qué puede ser Que sean esos 7 millones De euros? Pero River Esos 9 millones De dólares No lo desembolsó Pagó Pagó una parte Después cambió La negociación Dos veces Porque después Iba a pagar Otra parte Al final Esa otra parte No la pagó Entonces creo que River Solamente pagó 3 millones y medio De euros 3 millones y medio De euros 15 millones y enviárselos Enviárselos en una bolsa Atlético 10 millones y medio Con 3 millones y medio De euros Con 3 millones y medio De euros Traigo un goleador Delantero Interesante De acá De afuera De donde vos tengas ganas Sudamérica De donde vos tengas ganas Con 5 millones De dólares La pregunta Con 5 millones De dólares Traigo El cartel de se vende Pero perdoname El cartel de se vende Perdoname Esto si es un negoción Porque no le debo Nada No le debo nada A nadie Los números Son otros Y por 5 millones De dólares Traigo un buen Delantero goleador 3 millones 1 millones y medio De euros Vale el 25% De la ficha De Santos Borrena El 50% No, pero Es una nueva Mira que River Tiene que comprar Claro, claro Claro Pero para poder Venderlo A cualquier Pero para poder Venderlo A cualquier club Europeo River Tiene que hacerse De ese 25% Porque si no La única alternativa Que tiene Es que venga Atlético Madrid Y ponga los 7 Para comprarle El 50% Restante Y llevárselo Y ahí Ahí tenemos Ahí tenemos Que romper La cuarentena Perdón Ahí tenemos Que romper La cuarentena E ir 18 millones De hincha A la puerta Del estadio Monumental Claro Para pedirle A Rodolfo Donofrio No hay que romper No hay que romper La cuarentena A ver si nos entendemos Si viene El Atlético De Madrid Con 7 palitos Y se llevan Al Rafa Santo Borré Que lo están buscando De Europa Gracias a haber Hecho los goles Con la camiseta De River Tenemos que ir Los 18 millones De hincha De hincha A la puerta Del monumental Nos estamos entendiendo Es una cláusula Que tiene En el acuerdo El Atlético Madrid Con 7 millones De euros Viene y se lo lleva Compia el 50% Restante Se queda Con el jugador River Tiene hasta junio De 2021 Que es cuando Se vence el contrato De Rafa Borré Para poder Renovar el contrato Tiene que hacer Uso de esa opción Si no Borré Podría volver Al Atlético Madrid Pero bueno Esperemos que no pase River Son 3 millones Y medio De dólares Para hacerte Con la potestad Total del jugador Bueno Pero por ello Para 3 millones Y medio De euros Es para Quedarte con el 100% No con el 25 Con el 75 Con el 75 River Ya tiene el 50 Y el 25 Restante ¿De quién es? El Atlético Madrid Pero ahí ya El Atlético Madrid No puede hacer Uso de esa opción De 7 millones Y el jugador Es mayoritario O sea que vos Terminaste Invirtiendo 9 millones De dólares Por el 75% Del jugador Exactamente ¿Cuánto vale Entonces el Rafa Santo Borré? Es un despreposo Esa es la gran pregunta ¿Cuánto vale De la Cruz? También me gustaría saber Por ejemplo No, pero ¿Cuánto vale? La Cruz mucho más ¿El Rafa Santo Borré ¿Cuánto vale? ¿14 millones de euros? No, si lo deben A buscar de Europa Para mí No, no, no Pero ¿Cuánto vale real? ¿Cuánto vale real? ¿Cuánto vale real? La causa de restricciones De 30 No, no ¿Cuánto vale real real hoy? River pagó 3 millones y medio Si paga 3 millones y medio más Tiene el 75% O sea que con 7 millones Tiene el 75% Le falta un 25% más Ese 25% Para completar el 100% ¿Cuánto sería? ¿De cuántos millones de euros Estamos hablando? Entre 12 y 14 No, son 10 millones 10 millones de euros Más o menos Son 11 millones 11 millones más uno De dólares Más o menos ¿Cuánto vale real? Juan Fer Muchísima plata Mucha plata Nos vamos a la tanda Ya pegamos la vuelta 20 y 39 De este 10 de julio Al final no le di a Coquito Pobre Coco ¿Qué querías decir? Coco, un minuto Dale No, no, no La pregunta del cartel de Seven Que decías vos Es si se lo pone River O si se lo pone el jugador Si el jugador realmente Tiene muchas ganas de irse O si el desesperado Por generar ingresos Es el club No, River lo tiene que vender Porque si no pasa Lo que estamos explicando Con el Atlético de Madrid Ahí perdemos como en la guerra Por eso Está bien, pero digo Eso va a depender De quién se ponga El cartel también En la negociación Porque si River está Más desesperado Seguramente la oferta Que hacerte Va a ser menor A la que Si fuera Borrell Que se quiera ir Pero para que a River Le sirva Tiene que venderlo Por la cláusula Si no No le va a terminar Sí, pero tenemos Historial de otros jugadores Que han sido compras No demasiado fructíferas Para el club Eh, ventas, perdón No demasiado fructíferas Para el club, ¿no? Mismo el caso de Juan Fer Que estuvimos charlando El otro día Veremos qué es Bueno, chicos Que ayer Francesco Nos haya dicho Que él no tenía Ni idea de los números Porque a mí me hubiese gustado Hablar de todos estos temas Con el manager de River, ¿no? No, eso lo tenés que hablar Con el tesorero El tesorero no quiere hablar Con nosotros Porque no está hablando Con nadie Y porque tiene el problema De haber roto la cuarentena Eh, pero... Pero bueno El tema de los números Lo tenés que hablar Con el tesorero Él te aclaró Que es una asociación civil Sin fines de lucro En realidad es una mentira Porque no es una asociación civil Sin fines de lucro Un club que tiene Contratados Eh, gerentes Eh, y en realidad Si fuera una asociación civil Sin fines de lucro Eh, debieran ser todos dirigentes Como históricamente fue ¿No? Empleados del club Y dirigentes Eh... Porque además Si River va a contar El 75% En... En 7 millones ¿Por cuánto tiene que vender Ese 75% Para que realmente Haya servido Eh... La compra de Rafa? Por los 30 Mínimo ¿Cuántos millones Por el 30% De la cruz? Mmm Muy bien Nos vamos a la tanda 20 y 41 Volvemos Nos queda la nota Nos queda El concurso Nos queda Nos queda Nos queda Pero... Tenemos que hablar De presente de arriba Claro También nos queda Escuchar la opinión De los oyentes Que nos pueden mandar Whatsapp De audio O escrito también Al 11 58 81 59 70 Ya pegamos la vuelta Buenas noches chicos ¿Todo bien? Tano ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Es verdad que A Martínez Cuarta Se lo quiere llevar Vivesa El bolazo ese Que viene en internet O es puro humo? Si sucede Que Ojalá que se quede Martínez Cuarta Saludos muchachos Estoy prendido a la radio Esperando la nota A Gran Corti Abrazo Abrazo Para el amigo Para el oyente Para Hernán Portillo Yo escuché Muchos colegas Que vienen Desarmando a River Hace rato Que se quede tranquilo A ver Ayer Ayer lo aclaró El Enzo Que nos quedemos Tranquilos Algún jugador Uno imagina Que se va a ir Porque River Económicamente No está bien Por más que Ayer no quiso A ver Por un lado Nos dijo Francescoli Que no se metía En los números Que no sabía De números Pero por el otro lado Nos dice Que estaba bien River Económicamente Que no necesitaba vender Bueno Hay una dicotomía ahí Pero Pero bueno River necesita vender A lo largo de esta cuarentena Cuanto hemos escuchado De que tal equipo Quería A tal jugador Esto sale todos los días Y lo de Bielsa Lo que dice el amigo Que recién salía al aire Es cierto Porque hoy trascendió Pero No hay nada concreto No hay nada formal Y además sería Si el Leeds De Marcelo Bielsa Llega a ascender Hoy está Puntero Tiene muchas chances Si llega a ascender Pero pará Y no solo eso Y no solo eso Sino Que se realizaría Si el actual jugador Que juega En el puesto En el que jugaría Luka Martínez Cuarta Que es White El jugador Se va O sea Hay dos condiciones Que tienen que darse primero Yo creo que Es muy complicado Trascendió Y circuló En las redes sociales Lo terminan comprando Y terminan comiendo banco Como puede pasar Con Alario O como Palacio En definitiva Le sacan jugadores Fundamentales a River Para después No utilizarlos Vamos a hablar Con Ernesto Carucha Corti Ex volante Diría yo Porque así llegó A River Y terminó En la saga Centrada En el fondo De la defensa Del millonario Gracias por atendernos Ernesto El Tano Santarciro Te saluda ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Todo bien Todo bien Todo espectacular ¿Cómo está la cosa Por allá? Sí Como en todos lados O sea Está con el tema Este de la pandemia Como en todos los países Está bravo Sobre todo en este lado De América Si bien acá No hubo cuarentena Obligatoria Si cerraron Centros comerciales Bueno Colegios Sin todas las Las cuestiones Que no eran Esenciales Pero bueno La gente Tenía La posibilidad De manejarse Libremente Por Por la calle O sea Que Pero bueno Con cuidado Por supuesto Con recomendaciones Quédate en casa Y todo eso Pero Ya ahora Por ejemplo Acá donde yo Estoy viviendo Que es En Toluca Ya no ha abierto De vuelta En los centros comerciales Jugar En los restaurantes Con algunos protocolos Pero bueno No deja De ser Preocutante La situación Porque bueno Si va habiendo Contagiados Y Para decir Que Esto no No tiene Mucho ¿No? ¿Cómo es la ciudad Ernesto? ¿Te sentiste a gusto? Hay mucha Inseguridad Porque a veces Desde la ignorancia La gente Cuando escucha a México Directamente Se alarma O piensa Que Es Toda México Muy insegura Y En realidad Bueno También va En las experiencias De cada uno De lo que uno Se va enterando Y que puede ver Que no son las mismas Experiencias Las de uno Que por ahí Pasa poquito tiempo Cuando tiene la posibilidad De ir a A transmitir En nuestro caso Algún partido De River O alguno Que haya ido De vacaciones A las lindas Playas mexicanas A las experiencias Que podés llegar A tener vos Habiendo Vivido Tanto tiempo En México Sí Mira El tema De inseguridad Es como En todos los países También O sea Lo que pasa Que Normalmente Cuando hay noticias No son buenas Y pareciera O sea Si mañana Sale algo De Argentina Pareciera En torno a Argentina Y lo mismo Sucede aquí En México Pero La verdad Es que estamos Aquí Gracias a Dios Nunca ha sucedido Nada Es una ciudad Tranquila Toluca Pero No es tanto Tampoco Como se Se dice En las noticias Lo que te digo Que salen Siempre son Noticias malas ¿A cuánto está Del DF De la Ciudad de México? Del Distrito Federal A ponerle Unos 40 minutos Claro Está re cerca Imaginaba eso Por ahí Lo lindo De De Toluca Es que Al estar A 40 minutos Es mucho más Tranquila En cuanto al tránsito ¿No? Imagino Debe ser el infierno De lo que es La Ciudad de México Sí No Por supuesto La Ciudad de México Es Yo no voy Muy seguido Pero cada vez Que va Es Volver con un Cansancio Por el tema Del smog Y el Tráfico que hay Impresionante Acá en Toluca Sí Por supuesto Porque vive Mucha gente También El tránsito Es pesado Pero nada Que ver Con el Distrito Federal Por supuesto Y aparte En el DF Sí Está bravo Jodido Va Yo fui como hincha En el 2001 Por ahí Te acordás Aquel partido En el cual River Gana 2 a 0 Acá por Copa Libertadores De América Frente al Cruz Azul Y pierde 3 a 0 Allá en el Azteca Bueno Una amargura tremenda Por 10 años No me había ido de vacaciones Junté moneda a moneda Para Para poder Ir a ese viaje Y una desilusión Bárbara Y apenas Estuvimos poquito tiempo Habremos estado Un día y medio Dos días Pero era continuo Que nos decían Tengan cuidado No salgan solos No caminen de noche Eso es Es como en todos lados Viste Entonces Vas a Argentina A Buenos Aires Ciudades grandes Y seguramente Le hacen las mismas Recomendaciones Pero Por supuesto Que Una ciudad Con tantos Habitantes Por supuesto Que hay zonas Que seguramente Son peligrosas Pero bueno Como te dije Normalmente voy al Leche Y me muevo Por lugares Seguros Pero siempre Está esa recomendación ¿Pegarías la vuelta Carucha? Si te llaman De arriba Y te dicen Mirá Está la posibilidad De que vengas A trabajar Como entrenador De De la sexta Sí Por supuesto Además Siendo River Pero bueno Hoy Hoy Mi vida Está aquí En México Eso no 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 dificulta Que Si sale algo En el fútbol Ya sea en Argentina O en cualquier otro lugar Estoy disponible Hace poco Me hicieron una nota También Y bueno Decía exactamente Lo mismo Que te estoy diciendo Yo vivo del fútbol Y bueno Si el fútbol Me lleva para algún otro lugar Estoy disponible Y por supuesto Que siempre Tira Argentina Pero bueno Nunca ha habido Nada concreto Como para Para regresar Pero por supuesto Que Que sí me buscaría ¿No? ¿Hoy estás sin trabajo? Hoy sí Estamos sin trabajo Yo estaba Participando En un juego técnico De Germán Tristante En Toluca Y bueno Desde que salimos No hemos Podido Agarrar equipo Y bueno Y ahora Cuando se estaba Moviendo todo Como para ver Para agarrar algo Bueno Hino hecho de la pandemia Para el fútbol Y bueno No queda otro Que Que esperar Que comience el torneo Y que comience el fútbol Bueno Aquí ya El día 24 Ya El día 23 De la hora de julio Ya arranca El torneo Hoy están Los equipos Jugando Como si fuera Un torneo De verano Allá Y como De preparación Para Para el inicio Del torneo Así que bueno Esas son buenas noticias Y esperar Que larguen el torneo Y ver que Por si Y a veces Y a veces está bueno Aclarar Porque vos Esos jugador De otra época Y Si hoy no laburás No podés vivir Digamos No pudiste sacar Una gran diferencia Económica Como por ahí Pueden sacar Los jugadores De hoy en día Que si verdaderamente Invierten bien No tienen La necesidad Una vez que cuelgan Los botines De De seguir trabajando Simplemente Por el hecho Económico Si puede ser Eran otras épocas Tampoco el dinero Que se ganaba En ese entonces Tampoco era No era poco Pero bueno Comparando Con lo que ganan hoy Hay una diferencia Abismal Yo siempre cuento Que yo llegué Aquí a México Me compró Peluca Y me pagó Le pagó A River No a mí Cerca de unos 300 mil dólares 200 mil dólares Casi 300 Hoy esa cifra No mueve Ni un dedo No existe Totalmente distinto Pero bueno Son Son épocas Y que Que bueno Que los jugadores Hoy Puedan ganar Esa cifra Lo tienen merecido Porque el fútbol Hoy también mueve Muchísimo más dinero De que se movía En la época En la que nosotros Jugábamos Hoy El sponsor Principal De todas las líneas En la televisión En esa intensa No pagaban Ni cerca De lo que pagan hoy Entonces Los montes También incrementó Para todos Y por supuesto Para los jugadores Que son Los principales Protagonistas Gabriel Velarde Se está escuchando Ernesto Carucha Corti Que nos atiende Amablemente Desde Toluca Desde México Ernesto ¿Cómo te va? Muy buenas noches Vos sabés que Antes de comunicarnos Con vos Nosotros tenemos Un concurso Que se llama ¿Cuántos habés de River? En el que jugábamos Con los oyentes Y hoy justo salió Una pregunta Que tiene que ver Con ese partido Que supongo Que habrá marcado Tu carrera Que fue El histórico 3 a 2 Con Boca En el 87 La pregunta fue Si Quién había marcado El tercer gol De River En aquel partido Que River Da vuelta Que estaba perdiendo 2 a 0 ¿Recordás ese partido? ¿Considerás Que te cambió La carrera? ¿Qué recuerdo Tenés De aquel De aquel Encuentro Contra Boca Que fue histórico? Sí Por supuesto Para mí Fue un antes Y un después De ese partido Porque bueno Ya había llegado A River Me costó mucho La adaptación Y si bien Me metía mucho esfuerzo Y un montón de cosas A partir de ese partido Que Como vos dijiste Arrancamos perdiendo Lo dimos vuelta Hubo un penal Errado nuestro Un penal errado Al último De coma De ellos Y me tocó Hacer el gol Del empate Y fue un muy buen partido Que Que hicimos Sobre todo En la segunda En el segundo Tiempo Y lo terminamos ganando Y es un partido Que se recuerda Cada vez que hay un clásico Es Es Muy recordado Pero para mí Fue importantísimo Porque bueno Desde ahí Mi primer clásico Creo que en lo personal Un buen partido Me tocó Hacer un gol Y creo que Eso cambió un poco Mi imagen En lincha Y bueno Y desde ahí Creo que Empecé a A tener Un reconocimiento Del cual Le estoy agradecido A la gente De River Imagino que vos Si te acordás Igual el oyente También acertó Pero te acordás Quien fue el que Marcó el tercer gol El River Palma Claro Claro Esto que decís De que te costó La adaptación Fue porque Antes de llegar a River Tuviste paso Dos veces por instituto Y Villa Dalmin Es decir Venías de equipos Que eran tal vez Modestos De no tanto privilegio En el fútbol argentino O te costó La adaptación Por la calidad De los jugadores Que habían en tu puesto Si No Me costó Porque bueno El pase a River Fue Tres Cuatro días Yo estaba entrenando En el instituto Y de pronto Un día viernes Un compañero La cancita Cortén Y si mirá que Escuché que viene River A contar Que no A leer ¿Qué escuchaste? La radio Y bueno Y en dos Tres días El día viernes Que estaba entrenando Con el instituto Y el día Marte Estaba entrenando En River Y por supuesto Que me costó La adaptación No solo Por el que tenía El puesto En el que yo había ido A River Que era el tolo gallego Un ídolo para mí Porque fue un referente Y más que importante Y como lo he dicho En alguna otra nota Para mí fue Sin faltar El respeto A nadie Era el mejor Número 5 Porque yo Quedí Jugar Porque tenía Todas las condiciones El tolo Y me iba a pegar Y adaptarme River venía De ganar todo Y bueno Me fue Me fue Me costó Un poco Pero bueno Con el esfuerzo Y las ganas Y la ayuda De compañeros Y noté Que fue Que me Llegó a River Como que dije recién Y después de ese partido Las cosas cambiaron Mati Verdini Te está escuchando Carucha Corti En el aire De concepto A las Casi 21 De la noche Buenas noches Ernesto Te quiero consultar Porque recién hablabas De la etapa De Hernán Cristante Allí en Toluca Si mal no recuerdo Ustedes fueron Quien Llegaron A Jonathan A Jonathan Maidana Allí al fútbol mexicano Esto es cierto Cuando él se fue De River Si Por supuesto Nosotros Jonathan No queríamos El torneo anterior Y no llegaron A tenerlo Porque se fueron Al mes ¿No? ¿Cómo? Se fueron Atenas llegó Jonathan Maidana Lamentablemente Hernán y vos Se dejaron De trabajar Allí en Toluca Esto es así Te quería preguntar Si te quedó la espina Y que lo habían visto A Jonathan Y que vieron En ese tiempo Que compartieron Con él No, no Si Estuvimos Unos tres meses No Un profesional Bárbaro Por supuesto Le pasó La adaptación Porque acá En Toluca Hay altura Es el lugar más alta Hay 2600 metros De altura Y Él venía De pocos días De entrenamiento Entonces Le costó un poco La adaptación Pero nosotros Ya lo veníamos Viviendo Ya desde Como te dije Del año anterior Y aparte De ser un gran Profesional Una gran Persona Y un jugador De jerarquía Lamentablemente Lo pudimos Tener poco tiempo ¿No? Así que Pero Su jerarquía De jugadores Es impresionante ¿No? Me dejas algo A colación Mati Ya te dejo La segunda Ernesto Vos sabés Vos sabés Que yo tengo La información De que Uno de los tantos Jugadores Que se ha ido Libre Como Maidana Lo hizo En esta condición Por terminar De arreglar Con la dirigencia Ya que le debían Montos Por premios Por prima Etcétera Entonces bueno Por ahí es común En el fútbol Decir Hagamos algo No te doy nada De ese dinero Vos Arregla tu Tu pase Con el club Que te quiera tener Y nosotros Quedamos Quedamos a mano ¿Tenés la información Si Maidana Llegó arreglando Su pase Y este fue el acuerdo Que en definitiva Tuvo con la dirigencia De River Mirá Si te diría Algo Te miento No tengo La menor idea Ni lo hablaron No No Nunca 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 Tocamos Ningún tema De eso No sé Como habrá sido El arreglo Ya es Algo personal Pero tampoco No Tengo ni idea Pero si Nosotros Vuelvo A repetir Que nosotros Ya lo queríamos Hace un año Atrás Y no se pudo dar Y bueno Después Si él tenía Si no tenía Deuda con él O como arregló No 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 lo sé Mati Si Y ahora quiero Quiero consultarle Porque Él tiene mucha experiencia En el fútbol mexicano Y nosotros muchas veces Analizamos O O opinamos También acerca Del fútbol mexicano Pero yo quiero consultarle a él En qué posición Lo pone a nivel mundial Es como si fuese Una liga secundaria De Europa Es mejor que la liga argentina Es peor que la liga argentina Competitivamente Deportivamente Más allá de que Económicamente Se acerca más A los clubes europeos Que los sudamericanos Pero Futbolísticamente ¿Ha crecido La liga mexicana? ¿Está mejor Quizás que alguna liga De Sudamérica? Sí Por supuesto El fútbol mexicano Ha crecido Muchísimo En todos los aspectos A nivel económico Infraestructura Han venido jugadores De muy buena calidad Y el fútbol mexicano Por ejemplo Cuando participaba En Copa Libertadores Ha hecho Un grande torneo De hecho River Le ganó La final A Tigre Y anteriormente De Rochivas Pachuca Salió campeón De la sudamericana O sea Es un equipo Muy competitivo Y la liga Es muy competitiva Si está a la altura O no De Argentina No No es algo Relevante Sino que Si consideras Que para un jugador Quizás que está jugando En el fútbol argentino Si desde tu experiencia Consideras que un pase A la liga mexicana Sería un paso adelante En su carrera Yo creo que sí Porque Últimamente Ha habido jugadores Que estaban jugando Acá En la liga mexicana En el caso De Guido Rodríguez Marchesin Bueno Mecha que está En 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 Monterrey Y bueno Jugadores que han Pasado por las elecciones O sea Que no No es que vienen aquí Y se pierden Si no Son vistos Y por eso te digo Porque es una liga Competitiva Y Por eso te digo Creo que Tanto en lo deportivo Como en lo económico Es La liga mexicana Es muy importante ¿No? Estamos hablando Con Ernesto Carucha Corti Ya te está Escuchando Juancito Bielac El ex Jugador de River Hola Ernesto Muy buenas noches Quería preguntarte Por tu paso En las inferiores De River Allí dirigiendo Que nos cuentes Un poco Cuáles eran Quizás los jugadores Que más te sorprendían Si querés Emparentarlo Con la realidad Ahora De alguno de los jugadores Que están en primera Y que vos digas Yo sabía Que aquel jugador Iba a llegar a esto Iba a poder rendir A este nivel Iba a llegar a cierta liga ¿Cómo fue tu experiencia Allí con los Con los juveniles? Sí En realidad Cuando estuve en las inferiores No estuve dirigiendo Pero cuando estuve con Leo Sí me tocó dirigir La 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 reserva La reserva La reserva Sí Y bueno En el último proceso Que estuvimos Me tocaron Todas las categorías Noventa Dios Sánchez Tresela Funemólogos Funemori Este Queco Villalba Este Solari Este Un jugador Increíble Era una categoría De esa categoría Llegaron todos A jugar en primera Allí están en En Europa La verdad La verdad Que tuve el placer Del equipo Que aparte Eran Jugadores Que yo Casi en la semana No lo tenía Moldían el día jueves O el viernes Porque estaban todos En las selecciones Juganiles Entonces No Un plantel Increíble Tenía Y como es Y bueno Todos tenían Condiciones Y como te dije Recién Todos Todos Seguieron Algunos un poco Más de tiempo En primera Otros se consolidaron Otros se fueron Jugar un poco En River Y se fueron A otro equipo La Mela No, no, no Increíble El equipo Que tenían Todos tenían Condiciones Para jugar Bueno Y justamente Para profundizar En eso Alexis Ferrero A quien tuvimos Aquí en los micrófonos De Rocky River Señaló Que En realidad Había mucho potencial Cuando él estaba En River Había mucho potencial En los juveniles Y él dijo Que la situación Del club Que se reconoce Que no fue la mejor Incluso Fue el año En que River Pierde la categoría Que esa situación Era la barrera Para aquellos jugadores Entonces Como para desarrollarse Plenamente en River Porque había nerviosismo Porque había mucha presión Y porque jugar en primeras Hacía quizás dificultoso Entonces quiero preguntarte ¿Crees que Si no hubiese Si el contexto Hubiese sido otro Para esos jugadores Hoy en día Esa camada Podría ser igual O mejor A la que hemos visto En los últimos años Con los Martínez Cuarta Con los Lanzini Bueno Los Lanzini En realidad Más de tu época Ernesto Pero ¿Crees que hubiese sido Mejor que los Montiel Que los Palacios? O que están parecidas Las camadas No Están parecidas Porque vos Fijate Que a pesar Que A estos jugadores Como La Mela O el Keiko Villalba O que sea La Silviano En esos jugadores En ese momento La Mela Hoy está jugando En el Tottenham Quechela Está en Italia Uno de los Unes Mori Está En Inglaterra El otro Está en México O sea Que A pesar de eso No fue Ningún impedimento Como para que Estos jugadores Pudieran Pudieran Demostrar Las condiciones Que en ese momento Uno les dio River Desde siempre Cuando yo Era jugador Siempre Las inferiores Ha tenido Grandes Grandes Jugadores Que han salido De la carrera Ha tenido El compañero Ariel Ortega Almeida Crespo Gallardo Que bueno Son todos jugadores Que han salido Fue Lanchini Como decís vos Y un montón De otros Jugadores Que han salido Y bueno River Siempre va a ser Va a generar Jugadores De Emisiones Interiores Porque Sabe elegir Sabe Qué tipo De jugador Y Te cuento Algo En la época Esa que estuve En divisiones Interiores Yo a la tarde Iba A acompañar Había unas pruebas Generales Iba a acompañar A Picar Y A esas pruebas Generales Pero bueno Era media aburrida Iba con el Tapón Gordillo Que en ese momento Tenía la La novena Y la pre novena Entonces era Un Qué sé yo Sesenta Chicos Había en la Pre novena No sé cuánto había Entonces Tapón Hacía fútbol Y entonces yo le iba a ayudar Entonces cuando terminaba Prácticamente Tapón Le dije ¿Cómo va a ser Para elegir Los de la pre novena Para que pasen a la novena Si son todos buenos Digo Vale por el River Joaquín Hernández Te está escuchando Carucha Corti ¿Qué tal Ernesto? Buenas noches Instituto te acaba de hacer un homenaje Por la votación de la gente Y te eligieron para que el vestuario visitante Tenga tu nombre Quiero hacerte dos cortitas Primero ¿Qué sentís con ese homenaje que te hizo la gente? Y segundo Nosotros muchas veces jugamos acá en el programa A hacer lo mismo con las tribunas Pero de River Quiero preguntarte ¿Cómo votarías vos Para que se llamen las tribunas del Monumental? Teniendo toda la experiencia que tenés dentro del club Bueno Primero que nada Orgulloso de que la gente Me haya concentrado Para que Que uno de los vestuarios Debe mi nombre Por supuesto Porque yo en el instituto Seguí en el instituto Me inicié como Fis inferior Debute En el instituto Debute como entrenador Un montón de cosas En el instituto Y por supuesto Orgulloso Pero en un momento Yo le decía Que estaba muy buena La iniciativa Del instituto De ponerle nombre Pero que en esa iniciativa También Quedaron un montón De jugadores Sin ese reconocimiento Porque Jugadores que Que hicieron historia En el instituto Y en River Ni hablar Imagínate Que si tenés que empezar A elegir Los nombres De los jugadores Creo que le tendrían Que poner nombres A la butaca Para 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 hacerle Reconocimiento A un montón De jugadores No sé No me animaría A decir Quién tendría Que llevar Qué tribuna Qué sé No Júgatela carucha Yo tengo Yo tengo Mis cuatro Mis cuatro nombres ¿Eh? No Es muy difícil Porque Vamos Mirá Te tiro Cuatro nombres De ante La brújula El maestro Pedernera Amadeo Carrizo No sé Se me escapa Alguien Otro Qué sé Yo Pero Y después Alonso Ortega Ortega Francesco No Hay un Pasarela Hay un montón De jugadores Por eso te digo Es muy complicado Y difícil Porque toda esta gente Que yo te estoy nombrando Se lo Se lo Gallardo Se lo merece Entonces Elegir Cuatro nombres De la gran historia De River De los grandes jugadores Que ha tenido Me parece Que no Por lo menos A mí No me No me No me cuadra Eso A ver Pero vos conocés De la historia De River Porque recién Me tiraste De mínima Diez nombres Al hilo Y Y leí que en alguna nota Te quedaste Según tu criterio Como el mejor Cinco Que viste Con la camiseta De River Al Tolo Gallego Me llamó la atención No porque no haya sido Importante el Tolo Multicampeón Con River Sino porque El que lo vio Dice que Pipo Rossi Fue el mejor Yo lo pongo En el décimo lugar De los ídolos históricos De River A Mostaza Merlo Por haber defendido Solamente la camiseta De River Por haber estado 15 años Por haber jugado Tanta cantidad De partidos Por ser quien Más superclásicos Ha disputado Y Y aparte Porque bueno Después como entrenador También nos dio Medio campeonato Entonces Me hizo un poquito De ruido ¿Por qué crees Que el Tolo Está por encima De Hace poquito Entrevistamos En esta cuarentena No le fallamos A los oyentes Y todas las noches Tuvimos un ex jugador Y hace poquito No recuerdo Que volante central Se quedó Con Leo Estrada Como lo mejor Que él vio En los últimos Tiempos De River Digo ¿Por qué te quedaste Con el Tolo? ¿Qué tenía el Tolo? Que no tenía Mascherano Pons Ah bueno Se nos cortó Vamos a intentar Reconectar La La comunicación Y Completarle La ¿Estás Carucha? Sí Ah perdóname Se le cortó A Coquito Digo ¿Qué tenía ¿Qué tenía El Tolo Que Que no tenía Mostaza Merlo Estrada Mascherano Leo Poncio Vos mismo Etcétera Mira Primero que nada Por supuesto Que tipo Rossi Se me escapó No lo nombré Bueno Porque hay un montón De jugadores Yo no lo vi Jugar a tipo Rossi Pero si me hablaban Pero no lo vi Jugar Yo Mira El Tolo Gatego Cuando Argentina En el 78 Sale campeón Del mundo Yo tenía 15 años Y Crecí con Con esa figura A mí Siempre me gustó Jugar Número 5 Y Sí Con el Tolo Y Después lo tuve De compañero Lo tuve De entrenador De auxiliar De 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 Por eso te digo Sin faltarle Respeto a nadie Lo tuve De compañero A Leo Tuve La suerte De De tenerlo Amacerano Como jugador Pero el Tolo Para mí O sea Para mí Es cuestión De gusto Era Reunir Todas las condiciones Para un Un volante De contención O un Número 5 Tenía buena Técnica Buena pegada Manejaba Como nadie En medio Campo Un tipo Que hablaba Mucho Y después No vi a nadie A nadie Quitando Balones La limpieza Que si bien Era un tipo Duro Que tenía Una técnica Para quitar El balón Que no se lo Vía a nadie El único Que más o menos Parecido Lo vi Que tenía Una técnica Que no era 5 Era De chapa Zapata Pero Eso es lo que Lo que yo veo ¿Me entendés? Lo que pasa Es que Y sos una palabra Calificada Carucha Porque jugaste En ese puesto Porque estuviste Dentro de la cancha Porque defendiste La camiseta de River Porque sos Entrenador Entonces por eso Es que te pregunté Por eso te digo Por supuesto Que Astrada No de casualidad Jugó tantos años En River O Limo Mascherano Que a lo mejor No jugó tanto tiempo Pero bueno Era un jugador Enorme Igual que Leo Ponchi O O Moscasa Tampoco no jugó De casualidad 15 temporadas Ahí Entonces Pero Es un gusto Personal Y siempre lo pido Como ídolo Porque pedido Desde la Mundial del 78 Lo seguía Al tolo Pero es una cuestión De gusto Coquito Te quedo una más Que te diluiste En el espacio Sí, acá estoy En el 2005 Estabas en el cuerpo Tínico Con Leo Astrada Y River Había hecho Una fase De grupos De la Libertadores Tremenda Si no me equivoco Había ganado 5 de los 6 partidos Hasta que sucedió El famoso conflicto Entre Amel y Tutze Y Tutze ¿Crees que si no hubiera sido Por ese conflicto River Podría haber sido campeón? No sé Es medio complicado Sí Teníamos un equipazo El 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 Y como que no que se dividió el grupo, pero sí se respirtió. Y bueno, a través de eso hubo un montón de circunstancias que fueron perjudicando, ¿no? Pero creo que sí estábamos en condiciones de ganar los libertadores. Yo estoy completamente seguro. Bueno, hoy yo he escuchado o he leído notas, y bueno, tendría que haber tomado esa decisión, esa otra decisión. Pero bueno, las cosas sucedieron así, se tomó la decisión de que los dos siguieran jugando. Y bueno, hoy a lo lejos pareciera que fue una mala decisión. Y bueno, creo que en la experiencia personal, sí a lo lejos, sí hubiera sido correcto separarlos los dos y terminar. Pero bueno, en ese momento se decidió que los dos jugaran, y bueno, eso complicó mucho porque todo eso... Carucha, si te lo cruzás hoy al Coco a Meli por la calle, entonces, bajás la cabeza y seguís de largo, lo abrazás, le decís que haces Coco como va tanto tiempo, o le decís, por tu culpa no ganamos los libertadores en el 2005. Carucha, yo soy medio narigón, y suelo tener buen olfato. Decime si tengo buen olfato en esto o no, porque yo estaba en esa época en la tribuna, y veía que el 2 miraba para el 4, y que el 6 miraba para el 3, que no se miraban entre los dos centrales, que no se tocaba la pelota, era insólito que sigan jugando juntos. Y bueno, la lógica de cualquiera es decir, bueno, pará, ¿quién se mandó la macana? Te la mandaste vos a media afuera, y que siga todo caminando. Pero mi olfato dice que siguieron jugando los dos, porque si sacaban a esos dos, los que estaban abajo no estaban a la altura. No, 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 no creo, porque teníamos un plantel... ¿Te acordás quiénes estaban abajo o no? Y en ese momento de haber estado... Bueno, estaba Celso... No, no, pero estaba... ¿Fernando Croza no era uno? No, uno creo que era Cabral... No, Cabral no estaba, estaba... No? No me puedo acordar el nombre ahora, está en taller, jugó acá en México. Que era pibes. Y bueno, estaba Croza, estaba... Eran dos pibes los que estaban abajo. Estaba Celso, que tenía de una recuperación de... Claro, todavía no estaba en condiciones, Celso. No estaba en condiciones, en Croza, pues no me puedo acordar. Bueno, es de... Yo recuerdo que eran dos chicos y para mí no estaban a la altura y por tal motivo se decidió que sigan los dos, que fue una verdadera locura, ¿no? Sí, o sea, se tomó la decisión y... Bueno, leí una nota de Aguilar hace poquito, hace dos o tres días. Pero, bueno, se tomó esa decisión y... Y bueno, atrajo algunas cosas negativas y tampoco, no solamente vamos a echarle la culpa a ellos dos, ¿no? Así que, por eso te digo, sí, el plantel estaba en condiciones, pero nosotros, como dijiste yo, arrancamos en la zona, los primeros cinco partidos, lo ganamos de corrido y el equipo estaba bien. Después nos elimina un San Pablo que tenía muy buen equipo, perdimos 2 a 0 allá, con un penal medio dudoso terminando el partido. Después, bueno, en la cancha nuestra se nos hizo bastante complicado. Pero, vuelvo a repetir, echarle la punta exclusivamente a Meli y a Crucio es algo que no lo comparto, ¿no? ¿Nunca se te presentó la oportunidad de dirigir a la primera de River, Ernesto, habiendo estado de ayudante de campo con Astral, en la Reserva, con los juveniles? No, no, nunca, porque yo he estado 7 años con Leo y hemos andado por distintos clubes, lo deben saber ustedes. En la mayoría de los clubes ha hecho muy buen trabajo, sobre todo en estudiantes que llegamos a la final de la Sudamericana, después Leo armó el equipo que después fue campeón con Sabela, en Cerro Porteño hicimos, llegamos a semifinales, nos eliminó el infanto de Neymar, y bueno, ¿no? Y transcurrió el tiempo así, y la verdad que nunca lo pensé, ni nunca tuve la oportunidad. ¿Y te hubiese gustado? Pues, a quién no le... Es como ahora, no sé por qué están tan aturados buscando el sustituto a la Gato, que no le he escuchado nunca decir que se le ha ido de River, y toda la gente que ha escuchado le encantaría a River, porque a quién no le gustaría. Y sobre todo los que han pasado por esa institución saben lo que es River, y por supuesto que a uno le encantaría. Mati, están los chicos virtualmente, y la verdad que este silencio de la radio me pone como loco. Dale ahora. Sí, Ernesto, no, quiero preguntarte, porque vos tuviste el privilegio de cumplir el sueño seguramente de varios de los que estamos aquí en esta comunicación, de usar la camiseta número 10 de River. ¿Mucha diferencia hay entre entrar al Monumental con la 10 y con cualquier otro número? Por supuesto, y mal la época que me tocó usarla a mí, que bueno, primero que era el número de 1 al 11, no es como ahora que puede usar el 944 si querés, y me tocó usarla en lo que te dije recién, y estaba adaptándome a River, y me tocó usarla en la 10 que había dejado el veto al 11, que hacía dos meses que se había retirado, y bueno, si no jugaba el Negro Palma no la quería usar nadie, y bueno, yo quería, o sea, yo estaba dentro de los 11, y bueno, quien se la tiraba no era a mí, pero bueno, yo como he dicho en varias oportunidades, sin faltar el respeto al veto al 11, yo trataba de hacer mi trabajo, y por supuesto que la gente, verme con, hacía dos segundos que se había retirado el veto, y verme a mí con la 10, era bastante insoportable, entonces, por supuesto, que esa camiseta tiene un peso muy grande en River, en esa época y hoy, nada más que en esa época, no quedaba otra que ponérmela, ¿no? Ernesto, vos llegás un año después, de la consagración de River, del mundo, la intercontinental, por supuesto, uno de los títulos más importantes, si no el más importante, para algunos protagonistas, y a raíz de eso, quiero preguntarte, porque aquí, en los micrófonos de Rocky River, algunos señalan, que este, es el más destacado en la historia, y otros dicen, que es, la final, del 2018, que se le gana, a Boca en Madrid, vos, ¿con cuál te quedás, de los dos? y también quiero preguntarte, si te ha quedado, quizás en tu paso, como jugador por River, poder conseguir, te ha quedado la espina, de poder conseguir, una, una Libertadores. mira, por supuesto, que el, 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 la final con Boca, fue el partido más importante, de la historia, de los dos equipos, entonces, lo, 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 gracias a Dios, lo ganamos nosotros, y, por supuesto, creo que ese ha sido, el, el triunfo más importante, sin desmerecer, todo lo que ha logrado River, y, y todos los grandes equipos, que ha tenido, por supuesto, que el, 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 el 86, era un equipazo, y, y ganaron todo, ganaron el torneo, ganaron, la, la Libertadores, ganaron, el, el, en el campeonato, del mundo, la, la Interamericana, ganaron ese equipo, ganó todo, pero, por supuesto, que, comparando, la, digamos, los dos triunfos, sin duda, que la gente es el líder, eh, vamos a votar por, por, por el, por la final de Madrid, ¿no? Ernesto, y la espina es, si te quedaste con la espina, de ser campeón del mundo, no de la Libertadores. Sí, me hubiera gustado, pero bueno, en ese momento, Ramón Díaz decidió que yo no, no fuera parte más del equipo, y bueno, aunque sea, me hubiera gustado, ser parte del, del equipo, pero bueno, son cosas que, que suceden, la verdad, no me quejo, soy un agradecido, ayudo, la, a las oportunidades que me han dado, los entrenadores, que me han tocado tener, y, ¿te fue de frente, Ramón, Carucha? Este, a mí, yo llegué un día a la práctica, y, me dijo que tenía que hablar con los dirigentes, y bueno, me reuní con el, no te fue de frente, ya está, el, el presidente, no te fue de frente, porque que no, te agarro y te digo, vení, ¿vos hubieras hecho eso? ¿Con un tipo experimentado como vos, en, en, siendo entrenador? O sea, que me hubiera gustado, si él me diga, porque aparte, no, 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 no hay ningún contramoncio de un entrenador con un jugador, sí el respeto, eh, y, y de ir de, de frente, decir, no te voy a tener en cuenta, y listo, ¿cuál es el problema? Si, si sucede continuamente, y bueno, bueno, son de las cosas que uno va aprendiendo, ¿no? En la, en las veces que me ha tocado ser cabeza de grupo, dirigir, eh, este, he siempre sido, eh, he ido, y, y me he dicho, el jugador, no te voy a tener en cuenta, eh, porque sí, por supuesto, no me gustó de la manera que, que tuve que salir de arriba, eh, no de la manera que tuve que salir, y bueno, si un entrenador ve que no le va a salir, que no, no, no soy del gusto, o, o que él piensa que tiene que venir otro jugador, está en todo su derecho, pero sí de, 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 de decir que no te voy a tener en cuenta, porque, por el motivo que sea, y listo, y, y así, eso lo aprendí, y bueno, y lo llevo a cabo, hasta el día de hoy, eh, que eran, Ernesto, ¿qué tenía el plantel del 94, que es para ser el, el único campeón invicto en la historia de River, y, si se enfrentara al River campeón de la libertad en el 96, ¿quién crees que, que ganaría? Es que, es que esa fue la base del campeón del 96, esa fue la, la, la base de ahí, eh, Hernán Díaz, este, Francesco, Leor Pérez, Gallardo, Santos Ebreu, Bueno, Leo, eh, Sergio Berti, bueno, o sea, fue la base, de, 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 de ese, de ese logro, o sea, que, eh, no veo mucha, mucha diferencia, lo que sí era un plantel, muy unido, muy unido, eh, eh, me han hecho notas, eh, últimamente, y, y por eso plantean desde el año 94, una vez. Oh, qué pena, que se cortó justito, bueno, veremos si podemos tomar contacto, ya veníamos, ¿no? Se nos cayó, Coco, ¿eh? Sí. ¿debemos una tanda o ya cumplimos? ¿debemos una tanda? Metamos la tanda ahora, mientras reconectamos con Carucha, dale. Volvemos, ese, cortó, Ernesto, no me acuerdo, eh, si te quedaba, algo por redondear de la respuesta que estabas dando. Otra, a ver, ¿qué pasa con las comunicaciones? Deberá ser que, que no tiene batería, que no tiene señal. Aparte de estar lejos, en México. Sí, pero te aseguro que va mejor la comunicación allá que acá, que no te quepa ninguna duda. Contundente. Ernesto, Ernesto, con esto último que hablaba también de la situación que pasó con Ramón Díaz. ¿sabes que es una...? A ver, yo que lo pongo a Ramón Cuarto como ídolo en la historia de River, por lo que hizo en el terreno del juego como jugador, por haber nacido futbolísticamente en River, por lo que ha ganado como entrenador, pero cuando escuchás a los jugadores que tuvieron contacto con él, mamita. O sea, por eso siempre... Como que uno no se la espera. Siempre está bueno que los ídolos estén en el póster, ¿no? Carucha, te recuperamos, digo, no sé, estaba redondeando una respuesta, no sé por dónde quedaste. No, te decía que porque me... qué comparación hacía con el campeón del 96 de la Libertadores, con el campeón invicto del 94. Y lo que te comentaba, que esa fue la base del campeón del 96, pues la mayoría de los jugadores... Claro, Crespo, el burrito, el muñeco que entraba para portar, el muñeco, Leo, Hernán, Juan Gómez, Leo, Cedrés, la bruja Verti, o sea, casi Gaby Amato, o sea, el pelado Almagra, o sea, había, o sea, fue la base de, del logro ese del 96, porque eso se logró en base a la gran unión que había en el grupo y por supuesto los jugadores que había, porque nosotros desde el año 94 hasta el 96 pasamos mucho tiempo concentrado, normalmente entrábamos a los días viernes y salíamos los jueves a la mañana y volvíamos a concentrar el viernes porque jugábamos miércoles y domingo, miércoles y domingo, y bueno, eso hizo una gran unión del grupo en ese momento concentrado en un hotel de ahí de Recoleta porque la concentración no estaba en condiciones y bueno, pasábamos mucho tiempo juntos y bueno, eso hizo que el equipo se fortaleciera. Carucha, cuando salieron, vos estuviste compartiendo con el plantel y bueno, y eras parte del River, por eso también tenés dentro de tus palmares la Copa Libertadores de América, digo, cuando River salía a la cancha en aquella época en donde los que íbamos como hinchas nos preguntábamos, ¿hoy cuánto le hacemos a estos? 3, 4, 5 y hoy íbamos a ganar medio justo, pero vos sabías que el River de los mediados de los 90 ganaba, iba a ganar y aparte a demostrar buen fútbol, por eso yo así hincapié en los relatos que el del 2015 era la fusión, el campeón de la libertad del 2015, la fusión exacta entre el 86 y el 96, porque el del 86 yo soy un convencido, por más que los campeones del 86, que los sacamos prácticamente a todos, porque tratamos de recordar la historia de River, yo soy un convencido de que no destilaba buen fútbol, ellos te dicen que sí, pero eran algunas pinceladas, pero no destilaban buen fútbol, el del 96 destilaba buen fútbol, pasa que el del 87 tenía mucho huevo, por eso al rival de toda la vida le pisaba la cabeza cada vez que lo veía, jugó 15 veces y perdió una sola. Ahora, el del 2015 era la fusión entre uno y el otro, para mi gusto. Digo, la pregunta va, cuando salía el equipo a la cancha, en aquel año, el 96, en donde el Monumental explotaba continuamente, en donde tuvo la salida histórica de aquel 26 del 6 del 96 por la Copa Libertadores frente a la América de Cali, después frente al San Pablo por la Supercopa, ¿ganaba partidos el Monumental? Sí, por supuesto. ¿Se te venían las 80.000 personas encima? ¿No importaba la pista de atletismo? ¿No importaba nada? ¿Se sentía de verdad la gente ahí adentro? El estadio de River, por supuesto, no por algo siempre juega la selección ahí, es un estadio hermoso y, por supuesto, cuando está colmado de gente, por supuesto que se siente. Bueno, a mí ha sido un placer haber jugado ahí. Me acuerdo siempre el Salaberry, el enano Salaberry, que lo tuve de compañero, entrábamos, me quedaba muy bien con él, cada vez que entrábamos a entrenar ahí, y me dijo, qué grande, qué grande que es esto, y me dice, otra vez lo mismo, sí. Y, por supuesto, que se sentía, por supuesto, y más en ese tipo de partido donde la gente, como siempre, avienta sin cesar, ¿no? ¿Te quedaste con la camiseta del 96? ¿La tenés guardada? Yo no me quedé con ninguna camiseta, se la agarraron mis hijos, ni me la dejan ni ver, por supuesto. Pepo, tengo todas las camisetas y mis hijos son fanáticos, sobre todo Emiliano, en el medio, de contra fanáticos, y las camisetas se las tiene bajo ocho llaves, pero por supuesto que sí. Carucha, querido, te dejo un gran abrazo, gracias por esta charla. ¿Tenemos el mismo horario allá en México, más temprano o más tarde, acá son las 21 y 40? No, aquí son dos horas menos. Ah, dos menos, entonces estás tranquilo, es temprano. Ah, sí, cuando llega el cerca de diciembre ya son tres horas menos. Bueno, entonces están bien, te falta para cenar. Te dejo un gran abrazo, Carucha, y gracias por este rato. No, gracias a ustedes, un abrazo a todos por ahí. Ernesto Enrique Carucha Corti, en el aire de Rocky River, en FM Concepto, charlando largo y tendido con nosotros, abrazo a Fabricio Hernández, que se prende, abrazo a toda la gente que nos va enviando saludos, mis ídolos, el muñeco lejos, el burrito, el veto y el enzo. Y lo pone a Donofrio abajo, el hombre. Como ídolo. Sí, hay que respetarlo, Javier, Javier que nos está escuchando. Hay un audio, ¿lo tenemos? Dispara. Muchachos, basta, no nos dejemos ganar más, no compremos más humo. El fútbol mexicano es la versión Manaos del fútbol argentino. Son de... Uy, lo saqué, lo saqué, perdóname. Muchachos argentinos, son de terror. No vengan a abandonarnos, que es la gran cosa. Así que, bueno, nada, mandando saludos a todos y muy bien a la nota de ayer con el ídolo número 15 de la historia de River, Javier Oken de Tenderley. ¡Qué gran! Tiene un teléfono inteligente, se puede bañar y al mismo tiempo... ¿Eh? La de la versión Manaos no la había escuchado. Y bueno, y bueno. Que hay que respetar. Creo que no pasamos el mensaje de Toni, de Mar de Ajó. ¡Uy, qué lástima! Que nos decía que le preguntemos por un gol agónico en el 89-90 contra Racing de Córdoba en el Monumental de Cabeza a un ángulo. Ya terminaba el partido. Claro, claro, claro. ¡Qué pena! Dependió un campeonato ese gol. Mis disculpas al amigo Toni porque no le trasladamos su inquietud a Carucha Corti. ¿Tenemos enganchado? ¿Tenemos llamado? ¿Tenemos tema? ¿Qué tenemos? ¿El tema? Dale, vamos. Están todos en su país. ¿Y eso es lo que está mal? ¿Se entiende? No, es que yo creo que después del comunicado de hoy River va a tener que actuar rápidamente y aunque no ponga fecha definida para comenzar los entrenamientos, sí tiene que hacer que vuelvan todos sus jugadores como para estar preparados. ¡Urgente! Bueno, ¿quién está enganchado? ¡Hola, hola! ¿Quién está enganchado? ¿Aló? ¡Sí, amigo! ¡Juancito de Quito! ¿Cómo estás, Tano? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien, todo tranquilo. Escuchando justamente el programa y escuchándole un poco a Ernesto Gorsi dando también su punto de vista cuando juega en River. ¡Grande fenómeno! Bueno, bueno, vamos con las preguntas. Vamos más con el sobre. Mirá quién te sabe, ¿eh? ¿Qué sobre? Vamos, Juan, si te quedas sobre dos y sobre tres. ¿Sobre dos o sobre tres, Juancito? A ver, vamos con el sobre tres. Sobre tres. Tenés hinchada acá, Coquito. Sobre tres, suspenso. Sí, sí. ¿Qué pregunta, Juan? Este número 10, ¿no es cierto? Sí. Ya, hagamos 5, 6 y 8. Dale, vamos con la 5. Número 5. En la década del 50, River hizo una exitosa gira por Europa a fines de un año y comienzo el otro. ¿Cuándo fue? Opciones. ¿Fines del 50 y principio del 51? ¿Fines del 51 y principio del 52? ¿O fines del 52 y principio del 53? Eh, la primera. Primer punto para Juan. No, no, no. ¿Cómo que lo sigo? Fin del 50 y principio del 51, dijo él. Pero la respuesta correcta es fin del 51 y principio del 52. Ah, ahí estamos. Nos apuramos ahí con él. Nos apuramos, pero bueno, nos gritamos el gol. No lo gritamos. No, 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 me parece. No, 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 no. Acá el operador tiene la señal bar. Acá el operador tiene la señal bar. Bueno, la primera afuera. Compite contra tres puntos. Si mete dos plenos, si mete dos plenos, por ahora gana. Si mete un pleno y uno con opciones, empata. Y vamos a enchar todo por Villa del Parque. Vamos con la otra. Vamos, Juan. Pregunta número 6. ¿Quién hizo el gol del empate ante Racing en la vuelta de la Libertad desde el 97? ¿Opciones? ¿Berti, Ortega o Francescoli? ¿Berti, Ortega, Francescoli, Ortega? ¿Francescoli? ¡Correcto! Sí, me acuerdo. Gracias. ¿Qué número sale mañana en la bestercina? No hay quienela, señor. Perdín y no hay quienela. No hay quienela. No hay, lástima. Tiene que ser un pleno ahora, ¿eh? Sí. Vamos con la próxima, entonces. Dos puntos o nada. Dale, Juan. Te la tiene clic de jugar. Suspenso. Pregunta número 8 sobre 3. Para Juan. De la final del equipo. ¿Cuál fue la dupla central en la final del 86 versus América de Cali? ¡Uy, qué fácil! ¿Cuál fue la pregunta, perdón? ¿Cuál fue la dupla central en la final del 86 versus América de Cali? ¿Utierrez de Pujari? Sí, era fácil. ¡Correcto! ¡Muy fácil! ¡Era muy fácil! Empató al amigo de San Fernando. Lo empató a Gustavo. Te felicito, Juan. Te felicito. Esta era fácil, pero te felicito. ¿Se ponían a eso? ¿No rían a patear desde el medio campo? Claro, tenía dicho la defensa central. La dupla central defensiva. Dice la dupla central, se puede estar hablando del medio campo. Claro, puede ser medio campo. Pero bueno, River no jugaba con doble 5 en el 86. Vamos con Matías. Vamos con Matías y queda stand-by el amigo de Quito, porque por ahí tiene que definir. Sí. Vamos con Matías de Villa del Parque. Hola, Matías. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Bien, todo tranquilo. Bueno, dispara y apunte, ¿eh? Bueno, te quedó sobre el 3, Matías. Vamos con el 3, entonces. Tenés que superar los 3 puntos, estabas escuchando, ¿no? Sí, sí, estaba escuchando. ¿Qué preguntas? 2, 3 y 8. 8. 8. Vale, vamos con la 2. ¿Cuántos torneos locales ganó River en la década del 50? ¿Cuántos torneos locales ganó River en la década del 50? 5. ¿Cómo? 5. Correcto. 2 puntitos ya del 1. Ganó 6 títulos en total, una copa y 5 torneos locales. Vamos con la próxima. ¿Cuál es la pregunta de número 3? Dale. 2 puntos. Suspenso. ¿Con cuántos tantos salió goleador el lenzo en la apertura del 94? 4. River campeón invicto. Sí. Opciones también. 17, 19 o 20. 17. Incorrecto. Con 20. Igual llega, igual llega. La tercera pregunta con muchísimas chances de ganar. ¿Por qué? Porque si la metes sin opciones... Ganó. Con 2 puntos ganó. Bueno. Ganaste la semana. Vamos hermano, dale. Si lo decís con opciones y tenés un voto, tenemos un triple empate. Vamos Matías. Si la metes sin opciones, son 2 puntos y ganás la semana. Hay que creer. Como le dijo el muñeco, hay que creer. ¿Cuál es el segundo nombre de Marcelo Gallardo? ¿Qué preguntaría, Gabi? La número 8. Dale, vamos con la 8. Matías de Villa del Parque. El último penal de la noche. Va. ¿Quién le baja la pelota de cabeza a Francescoli para el gol de chilena ante Polonia en Mar del Plata? No, eso es una basura. Rogelio. ¿Cómo? Rogelio. ¡Vamos! No sé si la sabía mucho, ¿sí? Muy bien, Matías. Que me perdone el amigo de Quinto y el de San Fernando. Los que somos arriba de 40 lo sabés. Muy bien, Matías. Muy bien. Me hablaron muy bien del amigo de San Fernando. Pero bueno, estábamos todos ahí con el de Villa del Parque. Después te vamos a mostrar los premios. Los premios te los hacemos llegar ahora. Vemos. El ganador de la semana. De la semana. Y clasificá para después competir por el ganador del mes y por el ganador del semestre. Felicitaciones y un abrazo grande. Gran programa. Gracias. Muchas gracias. Chao. Se fue otro ganador. Bien. Se fue otra semana. Arranca un nuevo juego. Arranca un nuevo juego. Gracias a los amigos de Carne Brava. Ajá. Así es. ¿Cómo se llama el juego? Un kilo de marucha. Uf. Un kilo de asado. Uf. Cuatro chorizos. Dos morcillas. Y algo más va a ir adentro de la bolsa. Una fiesta. Parrillada. Una guarnición. Para cuatro. Parrillada para cuatro. Desesperados están en el estudio con el premio. Es la carne. Es la carne cruda. Vos te encargas de asarla. Sí, gracias. Carne brava. Gracias al amigo Franco de Carne Brava. Exactamente. La carne que siempre se guarda Mati Berdini. Pero es de primer nivel. Hay que chequear después cuando tengamos el ganador que no sea conocido de Juancita Tal cual, de Tal cual. Eh, coño, lo voy a chequear yo. Lo voy a chequear yo. Lo voy a chequear yo. Hoy no pueden participar, pero el lunes mandan audio. Para mí es tal jugador. Para mí es tal jugador. El primer audio que suena y que acierta, ese es el ganador. Después llevo diez más. El primero que yo veo, o el primero que disparo y acierta al WhatsApp, que es... 11, 58, 81, 59, 70. Esto es así. Sí, yo le doy una pista. Sí. El lunes van a empezar a llegar los mensajes. O todo el fin de semana y el lunes los vamos a sacar. ¿Pero vos crees que con una pista lo van a sacar? No sé. El lunes tiene otra pista. Uh-huh. Nosotros después por ahí compartimos las pistas. En la historia. En la historia, pero la gente que no escucha, no va a saber los jugadores que fue arriesgando el oyente. El oyente, en este día, sí. El martes otra pista, el miércoles otra. Hasta llegar el viernes. El viernes va a ganar el oyente de Rocky River. No va a ganar el que no nos escuche y nos sigue por redes mirando las pistas. ¿Por qué? Porque yo voy a repetir todas las pistas el viernes. El día viernes, me parece bárbaro. Repito todas las pistas. Quiero saber esas pistas, sí. La primera, el apodo de este jugador es de un animal. El apodo de este jugador es de un animal. Uf. Parrillada para cuatro. Y hay muchos. El pájaro, San Tercero. Pero no, no tiremos, sí. Recordémosle a la gente que para participar y para poder llevarse el premio de la parrillada, tienen que seguir en Instagram a la cuenta de arroba sintonía monumental, sí o sí, para poder participar. Y si yo no tengo Instagram, bueno, vos me tenés que certificar de alguna manera que tu novia, tu hermana, tu hermano, tu hijo, tiene Instagram y te dice, mirá, acá tenés, ¿eh? Este, o sea, te está siguiendo Roberto, Roberto, guión bajo, Lugano, 33, que es mi primo. Bueno, decir, a ver, vamos, de alguna manera vamos a cotejar que Roberto, guión bajo, 33, Lugano, es pariente. Es pariente de ti. Con un código, le mando un código en un mensaje privado y él le tiene que mandar a este ñato por mensaje de texto ese código. ¿Eh? De alguna manera... A ver, yo no sé por qué, yo no sé por qué si hay alguien del otro lado escuchando el programa, todavía no nos sigue en Instagram. Yo eso pensé que ya estaba, que el que nos escucha, la madre, el padre... Todo nos tiene que seguir en Instagram. Arroba, sintonía guión bajo, volumental, y arroba carnes bravas es... Arroba carne punto brava... Brava. Para participar del sorteo. Carne punto brava. Bueno. Así es. Tano, tendríamos que hacer algún sorteito para los 10.000 seguidores de Sintonía Monumental en Instagram, ¿no? Sí, pero pará, con tantos premios. ¿Con cuántos seguidores? 10.000. Le vamos, le vamos metiendo, le vamos metiendo un poquito picante porque... Y llegamos a 10.000 seguidores, regalo un perchero con la fecha de la Copa de Madrid. ¡Uf! Un perchero para ropa con dos perchitas de madera con la fecha de Madrid. Todos corriendo a seguir. Telefono. ¿Qué llama? Sintonía Monumental. Charlie. Hola, hola. ¿Quién está enganchado? Buenas noches. ¡Buenas noches! Aparecen los viernes. ¿Cómo el resumen de la semana? ¿Qué tal? El resumen de la semana. Charlie, querido, ¿cómo andás? Bien, salí al filo. Me gustan los viernes porque puedo decir que me pareció la semana. Perfecto. Una semana, una semana buenísima con, bueno, la nota de denso que me la resubió, loco. Aguante denso. ¿Qué estás tomando, Charlie? 10 de la noche, ya se arranca ahora. Está más copentín que el viernes pasado, me parece. Pero viene de ayer, me parece. Arrancó ayer que ya fue febrero. ¿Qué estás tomando, Charlie? ¿Qué estás tomando por los labios? El vino blanco. ¿Eh? Sí, rojo. Con melón. ¿Con melón o su burbuja? ¿Con melón? ¿Con melón? No, no, el melón lo uso para algunos tragos, unos adquiris, pero más el sábado. Taron, te quería contar una anécdota con la cancha de boca. ¿Cómo? ¿Cómo? Una anécdota cuando yo pasé, en fin de los años 90, por la cancha de boca y estaba cerrada y decía, cerrada por obras. Y yo dije, bueno, la deben estar arreglando. ¿Pero cuándo ahora van a terminar arreglar, rojo? Todavía está a la mitad. ¿Cuándo es? Tienes razón. Es de salón, ¿eh? Es de salón. Bueno, Charlie, te vuelvo a llamar, o nos llamás vos, o no seas bien. Te llamando cuando quieras, sí. Sí, porque nos gustaría que algún día cantes algo. Al final lo del ritmo se hizo, la semana que viene te emboco, Verdini. No entró, no entró, no entró, no entró. Mucho contenido hoy, no entró. Este programa es usted y no le entró. Sí, porque Mati, Mati Valdés, no llena de cosas. Hice una producción increíble. Tres horas tenemos que hacer, ¿no? Sí. Tres horas. Hay que decirlo a Daniel Sede. Tres horas. Desquierte a diez. Con respeto, seis horas. Desquierte a diez. Matías Valdés fue el productor de esta emisión. El querido Gabriel Velarde me acompañó aquí en la mesa. Mati Verdini, Juancito Vielac y Joaquín Esner. Los tres muchachos enganchados en el éter del otro lado del vidrio. Operó técnicamente Matías y Jodes. Que tengan un buen fin de semana. Gracias por acompañarnos. Pegaremos la vuelta solamente, si Dios lo quiere, a las ocho de la noche, el día lunes. Chau.